Los quiero, dice Agarramos parejitas, señores, señores Comienza la lluvia de éxito, los quiero, dice Ahora, sube, ándale Los quiero Este corazón nunca hizo punto Este corazón se enamoró Como el que siquiera vaciló Te imaginé que ibas a llegar Ándale, ándale Y cuando tú bailas yo te hago el sol Y cuando sonríes te quiero pisar Y cuando caminando para despertar Dame lo que me iba a pasar No me imagino que me iba a enamorar Quiero que me digas que me ilusione O eso no como éxito Por eso no como éxito O eso no como es el amor O eso no como es el amor Como abajo yo, yo, yo Me necesito amar Me olvidé que fui Solo tu anhelo 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 Los quiero Oye, pero mira que señor Ándale Y ya está la bandota pues Sí, señor Saluditos para la bandota de Moreno Esta noche nos están acompañando Vamos a darle Viejo, viejo Vilar a mis parientes Música Este corazón 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 Y cuando sonríe Te quiero besar Y cuando no te ah Critas No puedes no Ninguno Con 동안 Lo que te iba a pasar La imagen es que me va a enamorar Y alguien se diga si me gustas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!